Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Un cercerro la he comprado, que a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado, matan moscas con el rabo, tolón, 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 que felices viviremos cuando vengas a mi lado, con sus quesos, con tus besos, los tres juntos, que ilusión.